A continuación presentamos al doctor Mario Jaramillo Paredes. Para las personas que no son de nuestro país, el doctor Mario Jaramillo es un académico de larga trayectoria en nuestro país, tanto en la vida cultural, educativa y especialmente en el contexto universitario. De hecho, ha sido y es rector de la Universidad de la SUAI, pero anteriormente ha sido decano de la Facultad de Filosofía de esa universidad y también de la Universidad de Cuenca, ex vicepresidente de la Asamblea de Universidades del Ecuador, fue ministro de Educación del Ecuador, es por formación doctor en Historia y autor de varias obras en Historia y ensayos culturales. Dejo con ustedes al doctor Mario Jaramillo Paredes, quien hablará sobre la vivencia de valores de la Universidad ecuatoriana y su aporte a la sociedad. Muchas gracias y buenas tardes o buenas noches, Cacía. Yo debo comenzar haciendo un reconocimiento a la Universidad Técnica en particular de Loja, que ayer es un acto solemne, conmemoroso, 40 años de servicio al país. Yo quisiera decir sobre todo para los amigos, amigas, colegas de otros países, que hoy en el Ecuador hay una oferta importante de universidades, tanto de universidades públicas como de universidades privadas, pero no siempre fue así en el pasado. Para que ustedes tengan una idea general, en el Ecuador, hasta 1867, había una sola universidad en la capital del país, en Quito, una universidad que, como la mayoría de universidades latinoamericanas, había nacido bajo la regencia de una comunidad religiosa y que posteriormente, en la época republicana, pues se convirtió en una universidad pública. Solamente en el año 1867 surgen universidades en otras ciudades del país, en Loja, una de ellas, la Universidad Nacional de Loja, aunque esta universidad, después de funcionar un tiempo, dejó de hacerlo y volvió a reaparecer en el siglo XX, pero junto a la Universidad de Loja, la Universidad de Guayaquil y la Universidad de Cuenca. Y así va a permanecer el país hasta 1945, con tres universidades o cuatro universidades ubicadas de sur a norte, en Loja, Cuenca, Quito y en Guayaquil, que es nuestro puerto principal. Las cuatro universidades públicas y ninguna universidad particular. En el año 45, por primera vez, surge una universidad particular, la Universidad Pontificia de Quito, la Universidad Católica del Ecuador, como se lo llama hoy. Hoy, a partir del año 1945, han surgido 72 universidades en el país, pero dentro de las universidades particulares, la Universidad Técnica Particular de Loja, en la década de los años 70, la universidad que yo regento, la Universidad de la SUAI, en la década de los años 60, en 1968, somos de las primeras universidades que empezamos a ofrecer una formación diversificada, una formación con otras alternativas dentro del país. Y particularmente, la Universidad Técnica Particular de Loja, ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de la Universidad Ecuatoriana y en el servicio al país durante estas últimas décadas. Todos los hombres y mujeres de universidad serios, saludamos este aniversario de la Universidad Técnica Particular de Loja. A mí se me ha pedido que, dentro del contexto de la Universidad Ecuatoriana, frente al contexto de la nueva ley de educación superior, me refiera al tema de la vivencia de valores en la Universidad Ecuatoriana. El uno es un tema bastante doméstico, con el cual no les voy a cansar a ustedes, porque no quiero contarles los avatares que hemos tenido que pasar para que finalmente se apruebe la ley de educación superior que rige al país desde octubre del año pasado. Pero decía, tengo que tratar un tema doméstico, como es el de la nueva ley de educación superior, y por otro un tema de muy profunda reflexión, como es el de la vivencia de valores dentro de la Universidad Ecuatoriana. De manera que una breve intervención voy a tratar más bien de decir qué es lo que piensa mi universidad, la Universidad de la SUAE, y qué es lo que pensamos un grupo de universidades especialmente particulares, frente a la nueva ley, pero no en términos de articulado o de textos de la nueva ley, sino en términos de la oportunidad que nos brinda esa ley de avanzar en algunos aspectos. Yo declaro paladinamente, y no me voy a referir políticamente al tema, pero muy paladinamente, buena parte de las universidades del país no estuvimos, ni estamos de acuerdo con la ley actual, sin embargo la acatamos, porque tenemos que acatarla, pero no desconocemos tampoco que dentro de ella hay algunos aspectos positivos, unos que se mantienen de leyes anteriores, y algunos nuevos puntos, pues, a los cuales hay que sacar provecho en el mejor sentido del término. Una de esas posibilidades que nos ofrece la nueva ley de educación superior en el país es la de reorganizar a nuestras universidades, buena parte de las cuales en el país han sido universidades marcadamente profesionales, profesionalizantes, y sobre todo, durante la segunda mitad del siglo pasado, universidades que han especializado tempranamente a sus estudiantes. Los han especializado tempranamente desde los primeros años de la universidad, sin darles una oportunidad de una formación general y de una formación amplia. Creemos hoy que dentro del contexto que nos da un nuevo ordenamiento jurídico, no porque ese nuevo ordenamiento sea necesariamente positivo, pero en ese nuevo ordenamiento jurídico podemos introducir modificaciones importantes en la dirección de la universidad ecuatoriana para volver a un tipo de universidad humanista, a un tipo de universidad humanista en la cual los valores fundamentales de solidaridad, los valores fundamentales de tolerancia, sean valores que se recuperen y que vuelvan a tener plena vigencia. Y si digo que se recuperen valores como la solidaridad y la tolerancia, es porque debemos comenzar reconociendo que muchos de los estudiantes, mucho de lo que hemos formado dentro de la universidad ecuatoriana, no ha contribuido ni a la solidaridad, ni ha contribuido a la tolerancia, más allá de las declaraciones líricas que muchas veces hacemos en las universidades, y que por supuesto hacen nuestros estudiantes y nuestros graduados. Nuestro país se ha vuelto en muchos casos un país muy poco solidario. Yo siempre recuerdo a mis estudiantes como en la temprana crítica de la sociedad capitalista, en el socialismo utópico del siglo XIX, uno de los teóricos, ustedes recordarán, el socialismo, decía que dentro de la naciente sociedad los médicos quisieran que haya una gripe que diezme con buena parte de la salud de la población para poder curar a más gente, o que los abogados quisieran que existan buenos juicios, sobre todo en los grupos y en las familias más adineradas para poder ganar más dinero, o que venga un terremoto que acabe con buena parte de las casas para poder construir más casas. Cierto que era una visión totalmente pesimista, exagerada y caricaturesca de la realidad, pero muchas veces hemos perdido el norte y hemos perdido esa solidaridad, y en otros casos nos hemos vuelto a universidades que no formamos gente tolerante, sin intolerante, y en el país estamos sufriendo hoy un marcado proceso de intolerancia de diferentes sectores. El punto de vista que sostengo entonces es un punto de vista de volver a una educación humanista general que forme al estudiante con una visión amplia del mundo y con la perspectiva suficiente para intervenir activa y positivamente en él. Y buena parte de nuestras instituciones en el Ecuador, hay que decirlo, no están trabajando en esa dirección, sino en la de especializar tempranamente al estudiante, quitándole con ello amplitud de miras y visión de conjunto, es decir, dándole una visión restringida del mundo, una visión restringida a su parcela del saber. La tesis que se propone desde la perspectiva de algunas universidades y de la Universidad de la SUAI es la tesis de volver a un esquema que no es nuevo y que ustedes lo conocen, pero que, por lo menos en el país, no se lo ha practicado en su totalidad. El esquema simple pero efectivo de carreras de pregrado, con una formación general y una formación amplia, y el posgrado para la especialización en un campo determinado del saber. En un mundo cambiante tan aceleradamente como es el actual, y lo será cada vez más en el futuro, es clave formar seres humanos y no un robot que mecánicamente hace solamente aquello para lo que está programado. En un mundo con más incertidumbres que certezas, es esencial educar para la incertidumbre, como diría Edgar Morin. Es decir, formar personas que sepan enfrentar y afrontar lo incierto y lo complejo. El esquema de cursos de pregrado de carácter no profesional, que cubre distintas áreas del conocimiento, creemos, es hoy una urgente necesidad y en el país no se está dando. Un esquema que permita al estudiante tener perspectivas más amplias de la cultura, de la sociedad y que aporte valores a la vez que genere actitudes responsables y críticas hacia su futura profesión, así como a la sociedad en la que vive. Ligada directamente con esta formación integral, se encuentra la formación multidisciplinaria. En tiempos de globalización y de acelerado desarrollo del conocimiento, cuando los problemas tienen carácter multicultural y transterritorial, las limitadas fronteras de cada parcela del saber deben necesariamente ampliarse para dar cabida a una visión integradora del mundo y de sus circunstancias, como diría Ortega y Gasset. Hoy, ningún campo del saber puede, solamente con sus propios métodos, y ustedes lo saben perfectamente, agotar la complejidad de su objeto y de la enmarañada trama de relaciones que tiene con otros saberes y otros campos de la vida, tanto social como individual. Hoy, más que antes, se hace necesario avanzar hacia metodologías y campos de acción compartidos. El problema de la deuda externa, por ejemplo, con todo su peso e incidencia en millones de seres humanos, no se agota ni remotamente en las fórmulas macroeconómicas ni en las químicamente puras disquisiciones economicistas. La cultura, la política, la antropología, pero por sobre todo la dignidad humana, imponen soluciones integradoras que vayan más allá de las simplistas recetas, como cumplir al pie de la letra con las imposiciones de los organismos internacionales, o como aquella de no pagar la deuda. Las dos son pseudo-soluciones y son claros ejemplos de visiones reduccionistas del complejo problema y no enfoques en donde prime la confluencia de fértiles perspectivas multidisciplinarias. Hoy, y para nadie aquí es desconocido, la comunidad científica cada vez más defiende la necesidad de revisar las fronteras epistomeológicas para ampliarlas y hasta para borrarlas. El mundo, hoy más que nunca, no puede ser entendido como un conjunto de fragmentos, sino como una unidad interrelacionada en donde, como se ha repetido tantas veces, el aleteo de una mariposa sobre el agua del mar en una orilla del océano puede causar un maremoto en su antípoda. Enunciado el problema de la multidisciplinaridad y la formación integral como parte fundamental de una preparación y de una formación humanista, es aparentemente simple. Sin embargo, en la práctica es una tarea tremendamente compleja y ustedes que son hombres y mujeres de universidad, que son dirigentes y tienen a su cargo las universidades, saben que no es fácil. Las universidades declamamos muchas veces en el discurso ser instituciones dialécticas, transformadoras y hasta revolucionarias. Todos sabemos que somos universidades e instituciones tremendamente lentas y tremendamente pesadas, en donde a veces modificar un reglamento o un artículo es una obra realmente de titanes. Somos instituciones tremendamente conservadoras, más allá de lo que declaramos ser universidades e instituciones dialécticas. Sin embargo, decían, la práctica es tarea compleja por el peso de una tradición marcadamente profesionalizante y por la natural resistencia al cambio de muchos docentes que privilegian su campo de saber en desmedro de otros campos, así como la inmediatista ambición de muchos estudiantes que buscan pragmáticamente las herramientas de su profesión para lanzarse al mundo laboral sin interesarse en conocer el mundo complejo e interrelacionado en el que deben vivir. El informe de la Comisión Gulbenkian, muchos de ustedes lo conocen, o casi todos, para la reestructuración de las ciencias sociales, está cumpliendo ya una década y más. Fue aprobado en 1997-1998, aunque su difusión se hizo a fines del siglo anterior, fue coordinada, como muchos de ustedes saben, por ese gran intelectual, Emmanuel Wallenstein, es posiblemente una de las más lúcidas reflexiones que se ha hecho últimamente sobre este tema. El informe de la Comisión señala, entre otros puntos, que hemos llegado definitivamente al término de una racionalidad que no da más en sistemas estancos, que no da más en ciencias independientes y aisladas, que es por ello necesario poner énfasis en lo complejo, en lo inestable y avanzar hacia la interdisciplinaridad. Ello no supone abandonar lo nuclear, es decir, la investigación en detalle, sobre temas específicos y especializados, pero sí ir hacia sistemas integrados en que las partes se expliquen a partir del todo. Los principales problemas que enfrenta una sociedad compleja como es la actual, no se pueden resolver, sostiene el informe, descomponiéndolo en pequeñas partes que parecen fáciles de manejar aisladamente, sino abordando esos problemas y a la naturaleza en toda su complejidad y sus interrelaciones. Uno de los libros que a mí particularmente más me ha impresionado en estos últimos años es esta obra que se llama Los verdaderos pensadores de nuestro tiempo, de Louis Zorman. Zorman sostiene, y ustedes lo han leído probablemente, que buena parte de los saltos cualitativos más importantes que ha dado el mundo moderno y el mundo contemporáneo se dieron entre 1870, 1880 y 1940. Y allí está el núcleo de la gran transformación del mundo especialmente occidental. Y que a partir de 1940 sostiene él, y lo muestra con ejemplos, por supuesto discutibles, no hay verdades absolutas en este campo, él sostiene que a partir de 1940 no hay nada nuevo en el mundo, nada nuevo que impacte como impactaron los inventos que se dieron entre 1870 y 1940. Nuestros padres y abuelos, sostiene Zorman, vieron mucho más que lo que vimos nosotros. Nosotros nos regocijamos a veces, por lo menos en mi generación, yo soy de fines de la primera mitad del siglo pasado, lo regocijamos de haber visto la llegada del hombre a la luna, los vuelos espaciales, etc. Pero ciertamente nuestros padres y nuestros abuelos que vivieron entre finales del XIX y comienzos del XX, vieron mucho más cambios que los nuestros. Él cita entre otros, entre 1880 y 1940, electricidad, radio, teléfono, motor, automóvil, avión, y un descubrimiento, o un, si puedes, un descubrimiento que revolucionó a la humanidad e hizo al ser humano más solidario, los antibióticos. Él sostiene que no hay, a partir de 1940, y de la creación, de la preparación de los antibióticos, no hay ningún otro avance en medicina que haya tenido esa repercusión. ¿Cierto? Que nosotros podemos decir los estudios genéticos, los estudios de medicina, de energía nuclear atómica aplicada a la medicina, etc., han significado cambios gigantescos. Los Ormans sostiene con razón, en términos de solidaridad, ningún descubrimiento, como el descubrimiento de los antibióticos y de la penicilina, ha salvado tantas vidas humanas, está a la disposición de tal cantidad de gente en los lugares y en los parajes más remotos del mundo, no hay otro campo especial. Los otros campos de la medicina son campos restringidos a muy pocas personas, a un porcentaje mínimo de la humanidad. Los viajes al espacio, la informática, la genética, tiene influencia más restringida, dice él, a comunidades pequeñas que a los individuos en su vida diaria. Quizá fruto también de la especialización es que el conocimiento actual es más un cúmulo de información que planteamientos de solución o explicación de problemas y del mundo, es decir, filosofía. No tenemos filosofías valederas y sólidas, diría yo, en el último cuarto del siglo XX y en lo que va de el XXI. Una increíble profundización en la especialización en diferentes áreas del conocimiento, un cúmulo de conocimiento gigantesco, pero no hay una visión de conjunto, no hay una visión de sistema que dé una explicación nueva del mundo, que intente una nueva explicación o una nueva filosofía. y Sormann, al igual que Wallerstein, sostienen que esa falta de sistemas, esa falta de una filosofía sobre la vida, sobre el mundo, es producto de una superespecialización en los seres humanos y en las universidades, una superespecialización que no tuvo como base la formación humanista sólida y general. Y ese esquema, dice, posiblemente está propiciado por una universidad superespecializada y profesionalizante, empecinada y alucinada por satisfacer las necesidades del mercado y el capital antes que por servir al ser humano de carne y hueso, que todavía sigue muriendo cuando no de hambre, de enfermedades que debieron desaparecer hace muchos años, o por armas temibles o por leyes, muchas de ellas desarrolladas en universidades o por hombres y mujeres que un día pasaron por una universidad. Rousseau decía, y ustedes igualmente lo conocen, que el ser humano tiene tres grandes responsabilidades en su vida. Una primera responsabilidad, decía Rousseau, es dar hijos a la especie. Una obligación de él, decía, reproducirse, porque si no se da hijos a la especie, la especie termina. Pero allí no puede terminar jamás la obligación de los seres humanos. Los seres humanos tenemos que hacer de esos hijos seres sociables, es decir, seres aptos para vivir en sociedad y debemos hacer buenos ciudadanos para vivir en esa gran sociedad que es el Estado, decía Rousseau. Rousseau está en esa larga lista de gente que pensó maravillosamente que lo expresó mejor, pero que no cumplió. A los hijos que tuvo Rousseau no les hizo ni seres sociables para la sociedad ni les hizo buenos ciudadanos para el Estado. Les abandonó y les volvió a ver cuando ellos por su cuenta habían crecido y en buena hora habían madurado. Y él mismo confesaba que una de las formas de devolver ese error si es que podemos utilizar el término no se me tiene una palabra más gruesa de solucionar esa incompetencia que él había tenido y esa inconsecuencia de una de las formas era escribir sus dos grandes libros el Emilio y el Contrato Social. Ustedes saben que el Emilio es la gran fórmula en términos del siglo XVIII del siglo de las luces para hacer de los seres humanos seres aptos para vivir en sociedad y el Contrato Social cuyas enseñanzas hasta hoy siguen siendo base de la columna vertebral de muchos Estados occidentales con su división de poderes en ejecutivo legislativo y judicial con la teoría de la soberanía popular hay otra fuente de poder que no sea aquella que viene de los asociados de los ciudadanos con la teoría de que el poder encargamos solamente al gobernante y que la única obligación o la principal que él tiene es brindarnos seguridad y bienestar y que cuando el gobernante no nos da seguridad y cuando no nos da bienestar no solamente tenemos el derecho decía Rousseau sino tenemos la obligación de quitarle el poder para eso se le nombró se le dio para que dé seguridad y bienestar y si las dos cosas no cumple tiene que retirarse Rousseau como ustedes saben creó con ello la teoría o el derecho a la rebelión el derecho a la rebelión que iluminó casi todos los movimientos independistas de América Latina desde las dos primeras décadas del siglo XIX que iluminó la independencia norteamericana a finales del siglo XVIII y que fue también la motivadora de buena parte de los movimientos nacionalistas y liberales del siglo XIX Rousseau sostenía que esa era la finalidad fundamental o la tercera responsabilidad fundamental que tenía un ser humano a ser de sus hijos a ser de los ciudadanos buenos ciudadanos para el Estado a mí me parece que dentro de todo este contexto muchas veces las universidades hemos perdido el norte y hemos perdido el norte en aras de una especialidad que nos quita una visión de conjunto que reduce a veces al especialista a una parcela muy determinada del mundo y que hace que no tenga esos valores de solidaridad y esos valores de tolerancia y mismo Rousseau decía es fundamental para un estudiante y para un ser humano viajar que decía él viajar es conocer otras realidades es conocer otros mundos y cuando uno conoce otras realidades y conoce otros mundos aprende a respetarlos y a entender que hay otros mundos fuera del nuestro y que son mundos igualmente válidos son mundos que tienen valores y a los que debemos respetar es decir la gente asume una posición que es lo que mucho falta hoy de tolerancia el intolerante generalmente es el ignorante el intolerante es el que no conoce otras realidades no las ha profundizado sino y como no las conoce no las profundiza cree que la suya es la única verdad y la única realidad viajar decía Rousseau en el Emilio es parte fundamental de la formación para hacer de los seres humanos seres justos y seres tolerantes es decir como debería ser el ser humano y no como lamentablemente es muchas veces la tesis que yo sostengo y no les canso más por esta tarde es esa nosotros creemos varias universidades del país que este nuevo marco legal no porque el marco sea bueno pero nos da la oportunidad para dentro de ese reordenamiento jurídico volver por los fueros de una educación humanista de una educación general que le dé sólidas bases al ser humano y que por supuesto lo especialice pero después de una formación general creemos que un tipo de formación de esa nos devolverá valores que muchas veces hemos perdido o estamos en riesgo de perder sobre todo lo que yo creo que son los grandes valores del ser humano todo hombre y de toda mujer universitaria como es la solidaridad y como es la tolerancia les agradezco por la pasión gracias gracias doctor jaramillo gracias a todos gracias a todos